Bueno, mira, a raíz de la situación que ya es de público conocimiento, que me tocó vivir, creo que a veces surge la creatividad en momentos de crisis, en momentos difíciles. Contémosle a la audiencia, José es uno de los despedidos por parte de Ingredion, que estuvo durante 35 días su lucha para lograr conservar su fuente de trabajo, y bueno, esto ha terminado lamentablemente de la peor manera, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, bueno, dentro de todo lo malo se pudieron recuperar 13 puestos de trabajo, así que bueno, fue una lucha que yo considero a medio ganada y a medio perdida, muy contento por los compañeros que pudieron reingresar. Pero bueno, se da vuelta la página, se sigue adelante, aprovecho para mandar un saludo a todos los chicos que están desvinculados y que, bueno, la están peleando, justamente anoche estuvimos reunidos en un asado, cada uno la está peleando, está mandando currículum, está pila para arriba, porque esto sigue. Sin duda. La familia, este... Y bueno, lo único doloroso de todo esto fue que, en mi caso, ¿no? Gente que yo regalaba música en una esquina, que se ha parado a escucharme, que me ha felicitado, que me ha, bueno, tuvimos, bueno, la desagradable situación de que, bueno, esa gente me rotule de vago, de aragán, de... Tuve que pasar por esa situación fea, ¿no? Y... Porque en estos temas de despido se llevan a todos por delante, al bueno, al malo, al faltador, al no faltador. Así que quiero hacer esa aclaración a la ciudad, a la comunidad, que no siempre se llevan a la gente que ellos rotularon de esa manera. Y no tengo rencor, no tengo resentimiento con nadie, me dolió mucho en su momento, me dolió mucho escuchar a gente que... Que yo he regalado música y no lo he hecho en cara por eso, ¿no? Porque el regalar música era para todos en general. Pero creo que la gente no nos conocía, no nos conoce a los que estuvimos desvinculados de la fábrica, ¿no? Y es muy común... Y qué contradictorio esto, ¿no? De que te palmen la espalda y te feliciten por un lado y después los comentarios por otro. Sí, sí, eso pasa y bueno, así es la persona. Yo creo que en la... Yo aprendí algo, Danilo, en esto. En los momentos más duros, más de crisis, sale a flote, aflora lo que cada persona es. Vos podés ocultar muchos años como sos, pero llega un momento de crisis, un momento límite y cada uno muestra lo que verdaderamente es en su interior. Y esto a mí me ha demostrado mucha gente como era, en realidad, ¿no? Esa misma gente que te palmea la espalda no tiene ningún problema en agarrar un puñal y clavártelo. Entonces, saco conclusiones malas y conclusiones muy buenas, porque yo esos 35 días en la carpa me he acercado a compañeros que por una situación de que yo trabajaba en un área y la otra del otro lado de la fábrica, no teníamos contacto, poco. Y he descubierto gente muy noble, gente muy transparente, trabajadores que van por la familia y bueno, lamentablemente tuvimos que pasar eso. A raíz de eso, bueno, yo tuve que tomar una decisión, ¿qué hago? Hay que seguir adelante, ¿no? Sí, con hijos, una familia, ¿no? Hijos estudiando. Por supuesto, uno tiene que seguir adelante y cuesta dar vuelta a la página, muchos chicos están en tratamiento psicológico, muchos chicos están con un psicólogo, por todo cómo se dio en la ciudad, más que nada la exposición pública que tuvimos, en los medios, éramos 16, por nosotros iba a parar todo Varadero, todo el país, casi, ¿no? Y después se vio que era todo una mentira, cerrar las plantas era una mentira, fue una mentira desde siempre. Pero bueno, ellos tomaron la herramienta de asustar a la gente, de asustar a la familia, ellos atacaron a la familia, porque si asustan a mi mujer, mi mujer me va a dar manija todo el día en mi casa. Claro, por supuesto. Y eso fue lo que sucedió. Así que, pero bueno, los muchachos siguen adelante, siguen con fuerza, así que les mando, están escuchando algunos ahora en la radio, les mando un saludo a todos, y anoche pudimos tener un lindo tiempo de comer un asado, de charlar, y creo que eso también está bueno, apoyarnos unos a otros y, bueno, ver qué expectativa tiene cada uno, y bueno, ahí nos pasamos teléfono de consultora. Yo quiero decirles que lo que ustedes están escuchando de la palabra de Josué es el después. El después. El del que los medios que jugaron a favor de una empresa no se ocuparon en ningún momento, y el que no les importó en ningún momento, el después. Sí, 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 el después creo que es como pasa, por ejemplo, en la inundación. Viene la inundación, pero del después, nosotros donamos y el después, o sea, viene un trabajo posterior que no nos ocupamos. El de reconstruir, el de levantarse. El de levantar, ¿no? Y creo que esto lo estamos haciendo como una autoayuda entre nosotros, porque ahora hay que reconstruir y ahora hay que levantarse otra vez, ¿no? Y gracias a Dios, todo el grupo de compañeros que quedó desvinculado, todos pueden ir con la frente alta en varadero. Todos pueden mirar a la cara, inclusive a la gente que los acusó de muchas cosas. Así que yo estoy orgulloso de mis compañeros, orgulloso de cada uno, y ya te aseguro, yo podría cambiar los 16 que estaban afuera por 16 que están adentro. Ya, ya te puedo hacer una lista que reemplace esos 16, ¿no? Pero bueno, esto nos tocó a nosotros y ahora es momento de dar vuelta a esa página que cuesta mucho para muchos de los chicos. Y seguir adelante, otra no queda, Anilo. Hay que seguir adelante y, bueno, caminar la ciudad de Varadero con la frente en alto a pesar de todas las injurias y de todo lo que hemos sufrido. Pero en mi caso, por ejemplo, he conocido gente, la faceta más miserable de la miseria humana que aflora en los momentos donde uno es tan egoísta, es tan egoísta el ser humano, ¿no? En situaciones así. José, ¿y esto te lleva a crear esto de la melodía de tu día? Bueno, esto sí, porque yo estaba en mi casa y, bueno, como soy creyente, ¿no? No, trato de hacer las cosas lo mejor que puedo. Le pedí a Dios, dame una idea, ¿no? Me iba a la noche a dormir y tiene que surgir una idea de todo esto. Tiene que haber... Porque a veces cuando te sacan de tu zona de confort, ahí aparece la creatividad, ahí aparecen cosas que no habías visto antes, ¿no? Entonces, sentado en el piano, un día, con la pila de currículum al lado mío, miro mi fecha de nacimiento, en la primera hoja del currículum. Me llama la atención, como que resalta la fecha de nacimiento de mi currículum, y en música, Danilo, tenemos siete notas, desde el 2 hasta el 6, ¿no? Creo que los números están muy ligados a la música. Y comencé a ver en mi fecha de nacimiento una melodía. Estoy para internarme ya en un... Anoto en una hoja mi fecha, la disperso, digamos, por número. Exacto. 15 del 5 de 1976. Y empiezo a tocar la melodía que me sugieren esos números. Se arma una melodía hermosa. No porque sea mi cumpleaños, pero... Este... Y digo, estoy tocando mi fecha de nacimiento. Y la llamo a Cintia, le pongo el grito, vení a escuchar esto, sin decirle que era mi... Tu fecha de nacimiento. Escuchá esto, porque Cintia es mi primer crítica. Cintia me dice, es un cachivache, no sirve para nada eso, o... Está re bueno. Ella es la primera que escucha mis composiciones. Y... La hago escuchar y digo, mirá, esto surge de mi fecha de nacimiento. Estoy tocando mi fecha de nacimiento. Está re bueno. Está buenísimo. Le hice la fecha de ella, le hice la fecha de las nenas. Y me puse a sacar fechas de personaje famoso, de... Viste, empezar a jugar con eso. Y cada uno una melodía única, porque... Tu fecha de nacimiento... Por más que se repita, en la composición siempre cambia. Nunca es la misma. O sea, cada persona en el planeta... Ah, Danilo, vos imaginate la dimensión que tiene esto. Qué malo, qué análisis has hecho, José. Imaginate lo que es esto. Empecé a hacer música de las fechas. Digo, esto es algo increíble, porque yo puedo... Imaginate una quinceañera entrando al salón de su fiesta... Con su fecha de... Con la música de la fecha de nacimiento. Imaginate un matrimonio en el casamiento entrando al salón... Con la música de la fecha de su casamiento. Una fecha importante. Por ejemplo, un grupo de egresados quiere en una canción, en una melodía... Que represente su fecha de graduación. Todo lo que vos mires con una fecha, la inauguración de la radio... Es una melodía hermosa. Y las aplicaciones que tiene es infinita. Es infinita. Bueno, pasé varios días tocando fechas en mi casa. Fecha, fecha y fecha. Pasaron dos o tres días de eso. Me siento al piano otra vez. Y veo mi nombre. Josué. Cuando veo mi nombre, yo agarro y creo un sistema propio... Que no lo puedo develar, por una cuestión de que... Aunque la idea está protegida, tengo un resguardo de esta idea. Yo agarro el abecedario y con ese sistema asigno a cada letra un número. Me da como resultado que Danilo, cada letra tiene un número y ese número tiene música. Entonces, ¿qué resultó de eso? Aún algo más impresionante. Porque yo de Danilo y de tu fecha de nacimiento, sale una melodía. ¡Qué bárbaro! Entonces, cada persona en el planeta Tierra... Tiene asignada una melodía única y exclusiva. Que no se repite nunca. ¡Qué bárbaro, Josué! Todo lo que vos veas con el CBU de tu cuenta bancaria es una melodía. El que es músico y me está escuchando, ya más o menos se da una idea por dónde voy. Son los grados de una escala y no puedo develar mucho cómo es. Y tampoco cómo llego a un número con cada letra del abecedario. Pero codifique esos datos para que todo me den números. Y todo lo que es números para mí ahora es música. Yo estoy viendo números y estoy viendo música. ¿Y empezaste a crear ahí canciones? Empecé a crear. Empecé a crear. Lo comparto con un amigo en México que yo conocí cuando estuve en Estados Unidos. Es un empresario del rubro gastronómico. Para pedirle un consejo de más de marketing y ver cómo hacer. Y él automáticamente me dice, te paso la fecha de mis dos hijos y hacerme la música. Quiero saber cómo suena. Así que bueno, le compuse la música. Me pasó la fecha, le compuse la música. Que es la que tengo si querés escuchar. Las melodías son cortas, duran entre 45 y un minuto y medio. Porque son datos cortos. Son el nombre y la fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento tengo ocho datos. Son ocho notas en el piano. Ajá. Y traje, si querés escuchar, la gente por ahí me va a pedir una muestra y querés saber cómo suena. Porque no es un sonido de un jueguito de la computadora. Exacto. No es tin, tin, tin. No. Las composiciones las hago personalmente en el piano. Le pongo una instrumentación de violín, acorde a la música. Y la persona se lleva en alta calidad de grabación. Porque yo lo grabo en el teclado que tengo en mi casa. Es un Yamaha MX-F6. Que es un Yamaha de última generación. La calidad del audio es óptima. Y bueno, la gente por ahí me pide, che, ¿cómo suena? ¿Cómo? Entonces yo pedí permiso a mi amigo para usar esta melodía para mostrar cómo suena una fecha. A ver, ¿podemos escuchar un poquito de lo que ha creado Josué? A ver, ¿podemos escuchar un poquito de lo que ha creado Josué? A ver, ¿podemos escuchar un poquito de lo que ha creado Josué? A ver, ¿podemos escuchar un poquito de lo que ha creado Josué? ¿Podés pasar la otra que está ahí? Vamos a la otra melodía esta. ¿No dice Sara? La que escuchamos, a ver. La de Emiliano. José, y quienes nos están escuchando, por ejemplo, se imaginan que quieren tener esa melodía con la fecha. ¿Cómo hacen? Bueno, yo ahora a la tarde voy a lanzar un blog. Todavía no tengo la página oficial porque estoy en un proceso de empezar con esto. Sí hice un blog en inglés y otro en español. En ese blog yo explico el proyecto cómo es. Y hay una dirección de e-mail donde la gente se puede contactar conmigo. Y después el contacto es todo por e-mail. Ahí yo recibo la fecha, el nombre, lo que la persona quiere. Y los costos son diferentes para un casamiento, para una persona particular, para una quinceañera, para un aniversario. También varía por los datos que quiera la persona, porque se pueden poner dos nombres juntos. Se pueden poner dos nombres y una fecha. Así que la combinación de datos puede variar y de acuerdo a eso varía la melodía que se compone. Bueno, para los que nos quieran seguir, por supuesto, después vos nos vas a etiquetar en Facebook. O lo buscan a Josué Gauna en Facebook y allí contactarse. Te felicitamos realmente por esto. Muchas gracias. Y te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias. A la tarde también va a salir la página de la melodía de tu día. Así que voy a etiquetar para que se hagan fan de la página. Y ahí vamos a subir melodía que estamos haciendo, para que la gente pueda escuchar y pueda tener una prueba de lo que se trata. Y bueno, fechas importantes y esto ya se convierte en música. Así que creo que todos tenemos, aunque sea la curiosidad de saber cómo suena mi nombre y mi fecha de nacimiento. Exacto. Y creo que algo, es un detalle tan único. Te nace un hijo, vamos a poner en música, en un CD, su fecha de nacimiento y su nombre. Creo que, y quiero aclarar, en esto no hay nada de ciencia oculta, ni yo me pongo a la noche tipo gurú a hacer pases mágicos ni mato gallinas. O sea, de la fecha surge una melodía. Así de simple. Es reemplazo de números por notas. Y con el tema de los nombres, es un sistema que yo creé en mi casa propio, lo tengo guardado bajo siete llaves, que me da de cada letra un número también. Así que, con esos datos, yo no me puedo salir de la melodía, por más que yo quiera tocar algo propio, no puedo, porque yo leyendo una fecha se cuenta que leo una partitura. Exacto. Los números me indican la nota que yo tengo que tocar. Entonces, con el nombre pasa lo mismo. Yo no puedo tocar lo que yo quiero, tengo que tocar lo que me indican esos datos. Y de esos datos, bueno, salen melodías hermosas, porque están instrumentadas con pianos, con violines, y casi todas las melodías tienen este clima, digamos, de piano, violines, algo tranquilo, porque se usa para ocasiones especiales, de un casamiento, de una quinceañera, de un aniversario. Así que, para la gente de Varadero y alrededores, esas fechas importantes que uno recuerda con números, ahora se pueden recordar con música. Y creo que es algo fantástico que la música nos regala, y que Dios, gracias a Dios, me puso esta idea en la cabeza para poderla compartir con todos ustedes. Si bien es una entrada, un ingreso económico que yo voy a tener, por este trabajo, porque es un trabajo, en este último mes me puse a tocar fechas, y cada vez que me siento al piano, intentar una fecha e intentar la otra. Aparte de ser un ingreso, ya te digo, es algo que yo me siento con tanta satisfacción de poder descubrir esto, que siempre estuvo enfrente de mis ojos. Lo he estudiado, lo he compartido con otros músicos, hemos hablado de la escala mayor, la escala menor, pero ahora se plasma en algo tan personal, como es el nombre de una persona y su fecha de nacimiento. Puede ser también una fecha de fallecimiento, puede ser recordar a alguien que ya no está. Creo que poner un CD o poner un MP3, y esa música que dura 45 segundos, pero que es eterna, porque me contaban mis amigos de México, cuando yo le paso esta música, avísame qué te parece, dame tu devolución. A la media hora me llama, por Facebook, me dice, Josué, estoy llorando con mi mujer a moco tendido, porque dice, aparte de ser dos melodías hermosas, justo pegaste que las melodías es, habla también de la personalidad de ellos, uno es más tranquilo, la chiquita es más inquieta, y justo pegué, porque eso es casualidad, porque yo no puedo saber cómo es cada persona. Yo me tengo que guiar por los números y la composición, si yo pongo de mí, de mi toque, siempre siguiendo lo que la fecha me dice. Creo que hay también algo personal mío, porque esto, Danilo, es artesanal. Yo, por el momento, no estoy usando un programa que yo ingreso la fecha, el nombre, y me tira la melodía. Esto es como si vos encargás algo, algún artesano, y te lo hace a mano. Esto está hecho a mano. Esto es algo único, un regalo que puede ser para toda la vida, para recordar ese momento tan especial con música. Creo que es de la forma más maravillosa que podemos recordar a un ser querido, o un casamiento, o tu cumpleaños, o regalar. Vos podés regalar a una persona que cumple años su melodía de sospecha. José, gracias por haber venido. Te deseamos todo lo mejor. Y bueno, vamos a hacer la fecha de la radio. Sí, se puede hacer. No me vayan a... Ojalá venga una catarata de pedidos que me van a hacer trabajar hasta altas horas de la noche componiendo. Pero yo feliz porque es lo que es la idea. Y es que cada uno se lleve, o tenga, aunque sea en el teléfono, que lo pueda compartir, su nombre y su fecha de nacimiento en música. Así que te agradezco. Ojalá así sea. Te agradezco mucho la difusión y darme este espacio para poder compartir... Por favor. ...esta idea. Gracias por haber venido. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Josué Gauna, presentándonos la melodía de tu día. No, 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 no. Danilo Galeana. Danilo Galeana. Periodismo y pasión. Periodismo y pasión.